Cuando faltan 24 horas para que vence el plazo para liberar a todos los presos políticos, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Comité Proliberación de Presos y Presas Políticas demandaron a la dictadura Ortega Murillo la liberación de 86 personas que todavía permanecen encarceladas en los distintos penales del país. La alianza explicó que en esta lista se encuentran ciudadanos que fueron condenados, que están siendo procesados judicialmente o que se encuentran detenidos y fueron reportados como desaparecidos. Carlos Tunerman, miembro de la alianza, exigió al gobierno que cumpla con el acuerdo firmado y que los presos políticos que continúan en las mazmorras deben salir este 18 de junio, al cumplirse 90 días del plazo solicitado por el gobierno para liberar a todos los presos políticos. El plazo máximo para la liberación de todas las personas presas y detenidas será de 90 días calendario, a partir del 20 de marzo del 2019. Pues bien, ese plazo se vence a las 12 de la noche del día de mañana 18. Y significa que estamos a 36 horas de que el gobierno se vea si va a cumplir o no con este plazo. Ese plazo tiene que ser cumplido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó este lunes un informe detallado sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Antonio Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua, explicó que las consecuencias de la grave violación de derechos humanos es el debilitamiento del Estado de Derecho y la concentración del Poder Ejecutivo. El informe explica que la represión a las protestas mediante el uso de la fuerza y la fuerza letal fue realizada por grupos policiales dirigidos desde el más alto mando de la presidencia como jefe supremo de la misma. Asimismo, detalla que se identificaron grupos paramilitares que realizaron acciones de violencia para amedrentar y reprimir a los manifestantes que se oponían al gobierno. El informe describe las etapas y fases de represión y patrones sistemáticos a los derechos humanos. Una delegación de expresos políticos integrada por Victoria Obando, Freddy Navas y Edwin Carcache viajó a Estados Unidos para exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, las condiciones carcelarias a las que fueron sometidos por la dictadura Ortega Murillo durante el último año. Edwin Carcache, líder del movimiento estudiantil 19 de abril, excarcelado el 11 de junio, expuso los malos tratos a los cuales fueron sometidos durante los últimos meses. Insistió en que seguirán manifestándose, ejerciendo su derecho, a pesar de que la ley de amnistía aprobada por la dictadura prohíbe ejercer este derecho. El dirigente campesino Freddy Navas y la activista social y estudiante universitaria trans Victoria Obando denunciaron las políticas de torturas en los centros penales. El cardenal Leopoldo Brenes lamentó el asedio policial contra los ciudadanos que llegaron a manifestarse este domingo en la Catedral de Managua, cuando se celebraba una misa de acción de gracia por la liberación de los presos políticos. Brenes expresó su preocupación por las acciones de los agentes policiales y manifestó que se deberían evitar este tipo de tensiones. El líder religioso insistió que este tipo de intimidaciones no deben repetirse y agregó que la iglesia no está para apoyar a ningún partido político y tampoco los obispos para tomar el poder. Leonardo Rivas Guevara, reportado como desaparecido desde hace seis días, apareció este domingo con vida. Sus secuestradores le marcaron en la espalda las siglas del FSLN. Rivas fue abandonado por sus captores en horas tempranas a las afueras de Managua. Aseguró que fue secuestrado por un grupo de desconocidos que ocultaron su rostro con pasamontañas y durante ese tiempo lo mantuvieron en cautiverio. Asimismo, relató que fue lanzado de una camioneta, pidió ayuda y fue trasladado por una familia a un centro asistencial para curar sus heridas. Dueños de negocios de Playa Maderas Rivas denunciaron que civiles armados y encapuchados ingresaron a sus negocios, los asaltaron y se tomaron el lugar. Los comerciantes relataron que la madrugada de este lunes, el grupo de hombres llegó a bordo de dos camionetas y un camión fuertemente armados. Ingresaron a la costa y desalojaron a los turistas y propietarios de los negocios que estaban abiertos. Los afectados llamaron a la Policía Nacional, que llegó a los pocos minutos. Estos hablaron con los armados y lograron que se retiraran del lugar. José Enoch Sándigo Reyes, originario de Diriomo, Granada, falleció el domingo 16 de junio en Costa Rica. Sándigo permaneció 11 meses exiliado en ese país porque era perseguido y asediado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El joven fue activo en las protestas cívicas y fue uno de los sobrevivientes del ataque de paramilitares a la Iglesia Divina Misericordia el 13 de junio del año pasado. Tres jugadores de la selección de Nicaragua, dos de ellos titulares el domingo ante Costa Rica en el partido de la Copa Oro, fueron expulsados por el técnico Henry Duarte por falta graves a la disciplina, informó este lunes la Federación Nicaragüense de Fútbol. El volante de contención Marlon López, el defensa central Carlos Montenegro y el volante ofensivo Carlos Chavarría no continuarán en la Copa Oro. El comunicado de la Federación dice que las faltas en que incurrieron los jugadores se produjeron en el hotel de concentración al final de la noche del domingo 16 de junio, después del partido. La Federación no especificó las faltas de disciplina escenificadas por los expulsados.